El próximo 1 de diciembre se dará a conocer los resultados del Ranking de la Gestión Municipal 2016, donde se evalúa el desempeño de las 340 municipalidades del país, informó Miguel Ángel Moyer, titular de la Secretaría General de Planificación, CEGEPLAN. Es un instrumento de asesoría y acompañamiento técnico a las municipalidades y sirve como mecanismo de evaluación en gestión de los gobiernos locales, expresó Moyer. El instrumento del Ranking Municipal tiene 31 indicadores, los que se agrupan en seis grupos importantes, que es la parte administrativa, la financiera, los servicios públicos, la gestión estratégica, la gobernabilidad democrática y la información ciudadana. También, a través de este ranking, se identifican las fortalezas y debilidades de las alcaldías, fortalecimiento de las capacidades de la municipalidad para que puedan prestar mejores servicios a la población, promover el diálogo entre alcalde y la comunidad para impulsar mejoras en la gestión, entre otros aspectos, indicó el titular de CEGEPLAN. Es un índice de gestión para medir desempeño. Vemos aspectos administrativos, vemos aspectos financieros, el tema de participación ciudadana, porque recordémonos que el índice de participación ciudadana sirve como criterio de asignación fiscal. La evaluación está a cargo de la CEGEPLAN, quien verifica los datos electrónicos que cada comuna sube a una plataforma digital, realizando el trabajo de campo donde se visitan municipalidades para verificar que los datos sean ciertos, en coordinación con entidades de Estado y la cooperación internacional. Creemos que es necesario que esta evaluación se realice anualmente, ya que así se dan a conocer la buena gestión de los alcaldes y su comunidad. El titular de CEGEPLAN informó que la actividad se realizará el 1 de diciembre en un teatro del Centro Histórico y que todo este evento tiene el costo de no menos de 15 mil quetzales. Para DCA TV informó Noé Pérez.